Yo sé cómo fui, siempre abierto a ti Sombra de mi misma vida, tan vacía, soledad sin fin Hoy vuelvo a sentir, que despierta en mí La mujer dormida que nos entregaba al temer sufrir Tu presencia llena las ausencias que viví sin ti Cuando tú te acercas te verás temblar Son tus manos, alas, vuelan sin cesar No hay bastantes noches y son pocas horas Y las llenas todas Cuando tú te acercas nada existe ya Solo soy un cuerpo, mi razón no está En tus brazos pierdo la noción del tiempo Ni sé lo que soy Yo sé cómo fui, siempre abierto a ti Sombra de mi misma vida, tan vacía, soledad sin fin Hoy vuelvo a sentir, que despierta en mí La mujer dormida que nos entregaba al temer sufrir Tu presencia llena las ausencias que viví sin ti Cuando tú te acercas te verás temblar Son tus manos, alas, vuelan sin cesar No hay bastantes noches y son pocas horas Y las llenas todas Cuando tú te acercas te verás temblar Son tus manos, alas, vuelan sin cesar No hay bastantes noches y son pocas horas Y las llenas todas Cuando tú te acercas te verás temblar Son tus manos, alas, vuelan sin cesar No hay bastantes noches y son pocas horas Y las llenas todas Poco a poco tú me estás gustando Poco a poco me voy entregando Tus caricias ya me tienen presa No estás metido en mi cabeza Poco a poco yo te estoy amando Poco a poco tú me estás atando Con cadenas que me tienen loca Y solo quiero besar tu boca Sin ti ni el sol calienta Sin ti ni el sol calienta No sé lo que me das No sé lo que me da No sé lo que me da Óyeme cariño Óyeme cariño Por ti me muero yo Óyeme estoy sola sin ti No sé lo que me da Óyeme cariño Óyeme cariño Por ti no duermo ya Óyeme cariño Mi corazón no late más Óyeme cariño Por ti me muero yo Óyeme estoy sola sin ti Óyeme cariño Por ti no duermo ya Óyeme cariño Mi corazón no late más Óyeme cariño Por ti me muero yo Óyeme estoy sola sin ti Óyeme cariño Óyeme cariño Por ti no duermo ya Óyeme cariño Mi corazón no late más Óyeme cariño Por ti me muero yo Óyeme estoy sola sin ti Óyeme cariño Por ti no duermo ya Óyeme cariño Mi corazón no late más Óyeme cariño Por ti no duermo ya Óyeme cariño Fueron muchos los errores Que en mi vida Que en mi vida como aquí Fue eterno en vez de amor Lo que sentí Y vi Sentimientos que te obligan Y no puedas escapar Sin lastimar a otro ser Al que no pude yo querer Destino Que fue marcando mi camino Camino que fue tan vacío Viviendo con dolor Sin amor Destino Que fue ligando nuestras vidas Currando todas las heridas Que tuve al vivir Sin ti Hoy ya todo es diferente Ya soy libre para amar A tu amor sin un reproche Me voy a entregar El pasado ya no existe Por ti vuelvo yo a nacer Y soy de nuevo una mujer Que solo a ti podrá querer Destino Que fue marcando mi camino Camino que fue tan vacío Viviendo con dolor Viviendo con dolor Sin amor Destino Que fue ligando nuestras vidas Currando todas las heridas Que tuve al vivir Sin ti Destino Destino Que fue marcando mi camino Que fue marcando mi camino Camino que fue tan vacío Viviendo con dolor Viviendo con dolor Viviendo con dolor Sin amor Destino Destino Que fue marcando mi camino Que fue marcando mi camino Camino que fue tan vacío Te lo digo y no me entiendes Al hablar Que conmigo Que conmigo Ya no debes tu jugar Me tratas sin cariño Me mientes Me mientes como un niño Tenerte junto a mi Así es peor Peor Vete ya Nuestro amor hoy termina Ya no me importa si aquí estás Cerraré hoy mi puerta Y todo quedará atrás Nuestro amor hoy termina Y sé que en mí Algo cambió Algo se rompió Nuestro amor hoy termina Mi cuerpo no te siente ya Y no quiero más noches Ni esconder mi friandad No me hagas reproches Mi amor por ti se me escapó Nada queda en mí En mí En mí Nada para ti Para ti Yo sabía lo que iba A suceder Nunca escuchas Nunca quieres comprender Borraste mi cariño Y tengo como un niño Exiges tus caprichos Sin tener Sin tener La razón Nuestro amor hoy termina Ya no me importa si aquí estás Cerraré hoy mi puerta Y todo quedará Y todo quedará Atrás Nuestro amor hoy termina Nuestro amor hoy termina Y sé que en mí Algo cambió Algo se rompió Nuestro amor hoy termina Ya no me importa si aquí estás Cerraré hoy mi puerta Cerraré hoy mi puerta Y todo quedará Atrás Nuestro amor hoy termina Y sé que en mí Algo cambió Algo se rompió Nuestro amor hoy termina Ya no me importa si aquí estás Cerraré hoy mi puerta Y todo quedará Atrás Nuestro amor hoy termina Y sé que en mí Algo cambió Algo se rompió 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 Pero te creí Que en el mar Algo se rompió Algo se rompió Algo se rompió Algo se rompió No hay No hay rencor Cuentos Cuentos de hadas Solo son palabras Para conquistarme Y cuando te cansarme Y cuando te cansarme Algo se rompió Algo se rompió Algo se rompió No digas que no te gustó Ni quieras disimular No pongas cara de susto Siente mi cuerpo Y te hará temblar Mírame Siénteme Bésame Y amame 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 Cuando te decidas Aquí estaré No pierdas No pierdas ya más el tiempo Olvida tu timidez Que todo lo que te ofrezco Te lo daré Más de una vez Mis besos serán distintos A los que nadie te dio Y cuando tú estés conmigo No existirá otra como yo Mírame Siénteme Bésame Y amame 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 Cuando tú decidas Aquí estaré Mírame 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 Muy lejos Me miras y no me hablas, no sé ya lo que pensar No ves que llegó el momento y tengo prisa hoy para amar No fingas que no te gustó, ni quieras disimular No pongas cara de susto, siente mi cuerpo y te hará temblar Mírame, siénteme, bésame y ámame 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 Cuando te decidas, aquí estaré No pierdas ya más el tiempo, olvida tu timidez Que todo lo que te ofrezco te lo daré más de una vez Mis besos serán distintos a los que nadie te dio Y cuando tú estés conmigo no existirá otra como yo Mírame, siénteme, bésame y ámame 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 Mi almohada, la voz entrecortada de pasión que no se acaba, promesas en la noche son palabras inventadas que nacen al amar. Se jura al sentir que no hay razón para vivir si no estás junto a él y no poder rozar su piel que nunca cambiarás, ni el tiempo logrará borrar las noches ya vividas, serás fiel. Promesas en la noche, figuras que se funden y espejos que reflejan la tibia madrugada que al entrar aquí callada no quiere despertarnos ni borrar lo que pasó, lo que nos unió. Tú hoy cambiaste todo en mi ser, tú eres quien me acostumbró a este juego de placer. Se jura al sentir que no hay razón para vivir si no estás junto a él y no poder rozar su piel. Que nunca cambiarás, ni el tiempo logrará borrar las noches ya vividas, serás fiel. Promesas en la noche, figuras que se funden y espejos que reflejan la tibia madrugada. Que al entrar aquí callada, no quiere despertarnos ni borrar lo que pasó, lo que nos unió. Tú hoy cambiaste todo en mi ser, tú eres quien me acostumbró a este juego de placer. Otro día va a pasar, son tantas horas. Y tú no estás cerca de mí, solo hay vacío alrededor y soledad para extrañarte. No podré así estar, son muchas horas sin el calor que hay en ti y la dulzura de tu amor. Me muero ya por abrazarte, no ves que al dejarme estoy perdida. Contigo se fue toda mi alegría, sin ti no puedo estar. En ti me siento viva y yo voy a esperar, que vuelvas a mi vida. Sé que te equivocaste, no tardes en buscarme. Sé que vas a despertar en otros brazos, comprenderás lo que pedí. Así verás el gran error, que cometiste al cambiarme. No ves que al dejarme estoy perdida, contigo se fue toda mi alegría. Sin ti no puedo estar, sin ti no puedo estar. En ti me siento viva y yo voy a esperar, que vuelvas a mi vida. Sé que te equivocaste, sé que te equivocaste. Sé que te equivocaste, no tardes en buscarme. Sin ti no puedo estar, en ti me siento viva. Sin ti no puedo estar, en ti me siento viva y yo voy a esperar, que vuelvas a mi vida. ¡Suscríbete al canal! Si caminas orgulloso, te sabes manejar Sabes que te estoy mirando y eso te hace feliz Te gusto, te gusto, y yo veo en tu mirar Te gusto, te gusto, no lo puedes disimular Te gusto, te gusto, no me trates de engañar Te gusto, te gusto, es algo que puedo captar Que sigas yo en tu juego, me quieres dominar Esperas que sea yo primero, pero no vas a ganar Te gusto Te gusto, soy muy orgullosa, tanto como tú Descargaré mis sentimientos cuando me lo digas tú Fabricas situaciones, te mandas atención Te afanas en causarme celos, mas no lo conseguirás Te gusto, te gusto, y yo veo en tu mirar Te gusto, te gusto, no lo puedes disimular Te gusto, te gusto, no me trates de engañar Te gusto, te gusto, es algo que puedo captar Que sigas yo en tu juego, me quieres dominar Esperas que sigas yo en tu mirar Esperas que sea yo primero, pero no vas a ganar Te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto, te gusto Te gusto, te gusto, no lo puedes disimular Te gusto, te gusto, te gusto, no me trates de engañar Te gusto, te gusto, te gusto, no me trates de engañar Hechizada, mucho más que enamorada Hechizada, tu beso me dejó encantada Siempre me hace mirar en tu bola de cristal Me tienes hechizada, solo dices vida y mi voz suspira Hechizada, cuando prendes tu incienso en ti solo pienso mi amor Me tienes hechizada, solo veo tu boca y me vuelvo troca Hechizada, cuando piensas quiero en mi vientre yo tiemblo de amor Abracadabra eres mía Abracadabra eres mío Hechizada, por tu risa controlada Hechizada, por tu magia embrujada Me hace desaparecer, estas ansias de placer Me tienes hechizada, solo dices vida y mi voz suspira Hechizada, cuando prendes tu incienso en ti solo pienso mi amor Me tienes hechizada, solo veo tu boca y me vuelvo troca Hechizada, cuando piensas quiero en mi vientre yo tiemblo de amor Abracadabra eres mío Abracadabra eres mío Hechizada, solo dices vida y mi voz suspira Hechizada, cuando prendes tu incienso en ti solo pienso mi amor Me tienes hechizada, solo veo tu boca y me vuelvo troca Hechizada, cuando piensas quiero en mi vientre yo tiemblo de amor Hechizada